Decenas de personas llegaron hasta el asentamiento humano Nueva Caja de Agua encercado de Lima para descartar que tengan alguna enfermedad preexistente, así como el coronavirus, siendo esta última prueba la más requerida por todos los asistentes, debido a que vienen presentando algunos síntomas. Dolor de estómago hace dos días y el estómago suelto. Y malestar de cuerpo. Dolor de garganta y un poco de dolor de cabeza. ¿Desde cuándo ya presenté el asentamiento? Hace tres días. Mientras otros llegaban por precaución para verificar si siguen sanos y no contagiar a sus familiares. ¿Qué pruebas has venido a realizar el día de hoy? El hisopado. ¿El hisopado? Sí. ¿Tienes algunos síntomas? No, sino que tengo personas vulnerables en casa y para prevenir, claro. No, no tengo ningún síntoma, pero para descartar cualquier anomalía. Esto se dio en medio del retorno de la campaña Lima te cuida, que después de un par de meses reinicia sus actividades de prevención. Estas campañas, según indicó un representante a Piscable Noticias, se continuará dando aún en cuarentena, por tres días a la semana, buscando así atender a 300 personas en cada jornada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!